Entonces, Brie, porfa, trátalo bien. Qué chévere trabajar contigo. Va a estar más bonita el ambiente. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El único que se va, el único que se va. El cántico aquí. ¿Ahora quieres que vea ella? No. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me presento Brieza. Sí, sí, a mí. Mucho gusto. Mucho gusto. Chicos, vengan un ratito. Chicos, Luis y Luis, uno y dos. Vengan un ratito, ¿ya? ¿Qué tal? Chicos, les presento a Angelo. Muchas gracias. Angelo Luis y Angelo Luis dos. Ambos Luis. Digo chau. Sí, ahora, les presento el bastón. Se llama el área de edición. Ya. Entonces, espero que le brinden su apoyo. Que le ayuden para que pueda acoplarse aquí. ¿Sí? Ya. Dicho eso, pues, ya. Bienvenido. Buena linda idea, pues. Bienvenido. Bienvenido. Mucho gusto. Gracias. Entonces, Brie, por favor, trátalo bien. Yo voy a ir. Ya. Lo que se la fresca, por favor, le voy a ensayale. Ya. Chicos, sigan ustedes. Ya. ¿Voy a citarlo? Claro, pero no te preocupes. Siéntate por acá. Ah. Muchas gracias. Aquí está más cómodo. Gracias. Mucho gusto. ¿Y cómo es que te llamo? Eh, Ángelo. ¿Puedo sentarme? Bueno, porque no. Mucho gusto. ¿Y de dónde eres? Eh, yo estoy en Cuenca. Me siento que acabo de llegar de Cuenca, en realidad. ¿Sí? ¿Eres de Cuenca? Ajá. Uy, los de Cuenca me han dicho que son bien bonitos. Y lo confirmo. Gracias. A ver, Dix, ¿terrestre? Ah. ¿Este es este? No sé si está encerrado, pero sí, algo. No, es que yo, yo en realidad, soy lojano, pero yo vivo ya bastante tiempo en Cuenca. Mezcladito, entre Cuenca y Loja. Ajá. Por favor. Ah, no. ¿No va a qué? Estoy ocupada. No, me estoy preguntando si me va a traer nada. ¿No va a qué? Estoy conversando. No, no, solo dígame si me va a traer nada más. No, estoy ocupada. Ok. No sabía que tenías un novio. Ah, no, ahorita no es mi novio, estamos en horarios laborales. Como quiera que ir saliendo de aquí, pero ahorita no. Aquí tienes. Muchas gracias. Oye, qué chévere trabajar contigo. Va a estar más bonita en el ambiente. Pero a mí tú me vas a hacer más bonita en el ambiente. ¿Sí? A ver. Muy chévere todo, mi hija. Venga. ¿Para qué? Venga, si no. Un ratito ya. ¿Qué carajo te digo, verdad? Compórtate. Sigue así, sigue así. Gracias. ¿Mande? Disculpa. No, yo. Deja esa puerta abierta, ¿por qué no cierres? Yo quiero que entre baile. Ya. Puente a editar mejor. ¿Qué tal, chico? ¿Está bien? No, es que lo que pasa es que estoy conversando aquí. Sale Luis como loco. Intenta decirle que la relación en horarios laborales no cuenta. Como sea en casa. No, 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 no. ¿Estás escuchando mal? Yo solo le estoy preguntando que de dónde es. Está bueno el ambiente, que es que no. Está bueno el ambiente, ¿no está bien el clima? Está bueno. Yo te voy a mostrar lo que en verdad es bueno, si es así. Es que eso lo estaba haciendo cordial con el... Cordial, eso no es cordial. Ya, tranquilo, eso solo me está... No conversa nada más. Sí, claro, que me... No, sí, sí. No, no, conversa, ¿no? Yo también he conversado. No, yo también he conversado. Ya, tranquilízate. Están interpretando a los compañeros de trabajo. Yo no me he conversado con muchas chicas. Sí, me las he tenido besando. ¿Qué p***o que eres degenerado? ¿Qué p***o que eres degenerado? Sí, qué bonito que es esto. Estoy tratando de... Sí, estoy sin razón. No, 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 tranquilo, tranquilo. Ahora me sigue, estoy dejando de Jacob. ¿Y es porque tienes ese tipo de trabajadores aquí? Estoy tratando de decirte, sinceramente. Tóxico, dice mi gente. Bueno, pero también no me gusta salir de trabajo, la verdad. Pensé que aquí eran serios. No importa, podemos... Do otra persona también, incluso. Ya, pero sigue nomás, sigue. Creo que estás tenso, oye. Tranquila, dale unos masajes. Vente, dale unos masajes. Por favor, lléveme. ¿Dónde la vaca? Siéntate, siéntate, tranquilo. No te sientas mal. Toma asiento. Así sabe ser. Medio... Medio rarito sabe ser de vez en cuando. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya. ¿Cómo que ya? Tranquilo. ¿Qué significa esto? Ya, tranquilo. ¿Cómo ya tranquilo? Nada, no pasa nada. ¿Usted me dijo qué? ¿Qué vino a besarle a mi novio o qué? No, no, nada, ¿qué ver? Tranquilo. ¿Cómo ya? Tranquilo. ¿Qué pasa a ti? ¿Estás pensando lo que estás haciendo? Sí. No estoy haciendo nada. Tienes de cara. No estoy... ¡Yepo! No estoy... ¡Yepo! No estoy haciendo nada. Estoy bien. Estoy acabando de ver. Otra vez, ya, déjate de gritar. ¿Están... ¿Por qué? Pareces loco, t***o. No entiendo como loco. ¿Qué más? No entiendo. Yo salgo y ya les veo casi besándose. ¿Sí? ¿Viste bien? ¿Cómo? Ven, ven, mi hija. ¿Eres malo, estamos? No hay nadie, no hay nadie, ¿no? No hay nadie. ¿Qué pasa? 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 Me dice, me han ocupado las máquinas. Brizzy le está poniendo al día. Ah, y tú le dijiste, ah, que le pongo al día masajeándole tantas cosas. No, yo le dije, yo pensé que eran más profesionales. No, 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 no. A ver, a ver, a ver. A ver, 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 profesionales. Es una cosa, yo estoy editando, estoy trabajando, estoy haciendo cosas. Ya, pero, a ver, a ver, a ver, ¿quién tiene que dejar una materia? ¿Nadie me da materia? No sé, si estoy literalmente en mi día, en mi centro libre. No estoy trabajándome. ¿En tu grupo de quién es? ¿Tú y yo, bebé? ¿Qué es lo que está pasando? Que no está pasando nada, hombre. Por decirte, masaje va a ser porque... ¿Y por qué? Cuando viene el rechicamiento tiene que me dar masajes, pues. A ver si le gusta ella. Luisito, dale masaje, déjame, por favor. ¡Quierre, bebé! Mira, mira, yo no quiero meterme en problemas, de verdad. Pero yo lo hiciste. Yo pensé que eran aquí más profesionales, no sabían... Me dejé una esposa de raya. No, no, no sabía que tenía novio. Ella me dijo que no tenía novio y yo, pues, yo estaba... de momento libre y ya. ¿No somos novios aquí? Después saliendo de aquí, sí, pero ahorita no. No estás loca, ni aquí ni en la casa. A ver... ¿Así para qué? Ay, claro, y el bonito sí. Ah, voy, ya me voy, ya me voy. No, 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 no. ¿Quieres que se vaya? No, 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 yo no acabo, aquí, disculpe. No, se va. El único que se va, el único ronda foso, el cátivo aquí no fue. ¿Quieres que me vaya? Sí, no, no, pero... ¡Quédate, cállate! ¡Ah, voy! ¡Sí! ¡Venga, va! Ven, ven Ven Miren, perdón, perdón No, ven, ven Ven, 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 ven Ven, ven, ven Yo me quedé aquí porque Perdón, gente, salió a mi lado Hacen mal en el esposo ¿Quién sabía? ¿Quién lo hace? Ay, me dijo que el año Uy ¿Cómo te conoces? Se está convirtiendo en monstruo como cualquier hombre déjame aquí es que este bro de tan que se mete ahí como que es una puta es una puta profesional se matan los niños las pasan los niños